Hola nuevamente amigos, soy YotefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el equipo Toro Rosso. Bueno, como ustedes saben, la escudería Toro Rosso cumple este año 10 años desde que debutó oficialmente la Fórmula 1. Recordemos que debutó en el año 2006 un año después de que debutara en 2005 el equipo Red Bull y siempre ha sido una escudería siempre ha sido una escudería de academia de pilotos jóvenes del equipo Red Bull y bueno, como ustedes saben este año, tal cual les dije, cumple 10 años y como ustedes saben, este año tendrá como pilotos oficiales a 12 jóvenes debutantes que son el holandés Max Verstappen, que es el piloto más joven en debutar en la Fórmula 1 con 17 años y el español Carlos Sainz Jr. Bueno, esa es la gran noticia que ha llegado que como ustedes saben, Toro Rosso cumple 10 años desde su debut oficial en la Fórmula 1 y además lucirán, tendrán un logo conmemorativo de su primera década en la Fórmula 1 eso es lo que se sabe, eso es lo que se ha sabido con respecto a Red Bull así que un feliz cumpleaños para Toro Rosso desde su debut en la Fórmula 1 bueno, eso ha sido todo ya no tengo nada más que decir soy TF Coyote F1 adiós camifuera ¡Gracias! 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 Y ya está.